La ilusión, la alegría, el aliento, el corazón, la bandera, el bombo, el sueño argentino. Tuvimos que esperar casi cuatro años y medio para este momento. Después de... ...y compañía, con Macalister, con Enzo y con esta fiesta del fútbol. Señoras, señores, se nos vendrán los equipos rumbo al campo de juego. Momento emocionante de la noche. Se hace sentir más que nunca. Baja el aliento de esta imponida. Cuenta regresiva. Seis minutos para la hora de la verdad. Más que nunca, dígalo conmigo. Aguante, corazón, aguante. Aguante, Argentina, aguante. La ilusión argentina de fútbol en el campo de juego. Y una multitud de argentinos detrás de uno de los arcos de este precioso estadio. Se nos vendrán las formaciones. A continuación, estos son los once titulares del conjunto europeo. Así forma el equipo de Fangal. Rupert es el arquero. Virgil, el libro. Timber y aquellos otros centrales. De Jong y de Ron. Los volantes por adentro. Cuatro, tres, dos, uno. Da la orden el español. El señor Antonio Mateu. Ya vivimos. Y gana finalmente firme en la marca de Ron. Duro ingreso contra Memphis Depay. Tiro libre para el seleccionado europeo. Corre De Jong. Busca Depay. Gana el Custi Romero. El árbitro marca falta. Tiro libre para los países bajos. Esas son las que se cobran permanentemente, ¿no? Las divididas. Cortaba en el fondo Tamendi. Con todo abajo firme. Lissandro Martínez. De Paul Messi. Encara bien Messi. Va a punto y dispara. Messi a colocar arriba. Eleva el remate. El 10. Saque de meta. Para los países bajos. Bien Messi, bien. Memphis. Busca Gamco. Otra vez Memphis. Otra vez Gamco. Cuidado para Wilwin. En el desbio. Una buena combinación entre Ben Winning y Memphis. Saque de meta Argentina. Marcó mal Argentina acá. Se le filtraron los delanteros. Porque... La falta y el tiro libre. Para nuestra selección. Arriba limpio. Quite de Lissandro Martínez. Busca Macaliter. Falta contra Alexis Macaliter. Tiro libre para la Argentina. Va definitivamente Enzo a hablar con... Viene el centro atrás para Macalister. Macalister. De Paul a colocar. Buen intento Argentina. Bien Argentina. Bien. Le pega de Paul. Controla no perds. Equipos de estos esquemas. Messi apunta a Messi. Mete Messi. Gran pase para Molina. ¡Gol! 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 ¡Argentil! A ver que va a enganchar a Magar. Sigue Messi. Está en el área. Remata de derecha. Messi. Pelota del arquero no, Fer. Detuvo el tiempo un rato. Para un lado, para el otro. Podía haber girado como contra Italia. Dumfries. La falta de Enzo Fernández. Se lo llevó por delante. A Gakpo. Hay tiro libre para los Países Bajos. Se apuró. Este es Dumfries. Marca Acuña. Falta de Acuña, no me pareció. Tiro libre para el seleccionado de Bangal. Me parece que lo pisó y otra vez por... Lo molestan a Timber. El argentino. Saca Van Dijk. Y el árbitro. El español. El señor Antonio Mateus marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera mitad aquí en Doha, en el estadio Lusail. La Argentina con una genialidad de Lionel Messi. Y una definición precisa. Denahuel Molina se va al descanso ganando. Final del primer tiempo. Argentina 1. Países Bajos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Perdón, el número 7 salió. 5. Y después un ofensivo por otro. Y ya calientan los suplentes de Argentina. Paredes, Tagliafico, Palacios, Pesela y Lautaro Martí. Sigue Lionel Messi. A ver qué inventa Messi. Busca Messi. Tiro libre para la Argentina. Frote la lámpara, me sigas. Esta ilusión más intacta que nunca. Enseñanos el camino, Messi. A colocar Messi. Se sigue moviendo el arco. Defendido por Roper. De no creer lo cerca que estuvo Argentina. De contra Argentina para la contra. Marca que buscaba Elzo Fernández. Cae el Cuti Romero en Pujoni. Infracción de Luke de Young. Se recuperará el Cuti Romero. Tiro libre para la Argentina. Se manda a Cunha. Coloca el centro. No engancha Cunha. Busca la falta. Cobro penal. Penal para la Argentina. Cobró penal. Parecía que iba a cobrar afuera. Penal para la Argentina en la noche. En un momento clave de esta Copa del Mundo. Corta carrera de Messi. Allí va Messi. Messi al arco. Gol. Gol. Al argentino. Al argentino. El lenguaje del fútbol. El universal. El pararse y ridiculizar al arquero. Más al costado imposible. Mejor sensación tampoco. Messi enorme. Messi brillante. Messi quiere más. No vino por cinco partidos tampoco. La selección pateó dos veces. Cinco minutos y medio del segundo tiempo. Busca Gacol. Limpio. Quite. Denso Fernández. El árbitro volvió atrás la acción. Y le cobró la falta previa de Molina. Bergwitz engancha. Coloca el centro. Ocupa. Y le gol. Del look de Guillaume. Descuenta. Sobre el final. El descuento. Para Holanda. Bergwitz. Con la número 19. Nacimos para sufrir. Descuenta Bergwitz. En el área. Viene el centro de Gacol. La bajaba atrás. El remata. Arco. Uy. La pelota se movió en el arco. Parecía gol. Se movió la red. Y el remate. Sigue Lautaro. Viene para Messi. Pierde con el que falta. De Bergwitz. Tiro libre para la Argentina. Bon estado el número 11. Bergwitz. Y obviamente en esos. Le queda aquí. Abajo con falta. Paredes. Upa. Leandro. Se calentó el partido. ¿Qué le pasa a Van Dijk? Se tiene que ir. Así como alguna vez se fue Ortega. Con Van Der Sar. Una reacción desmedida de Van Dijk. Lo llevó por delante a Paredes. Que calentó el partido. Se calienta el partido. No gana la Argentina por 2 a 1. Busca Luke de Guion. La baja Duke de Guion. Le queda a Gaspo. Fue mejor que busca. Tiro libre para Países Bajos. No quiero mirar. Muy cerca del arco del Dibu Martínez. Otra vez ganó. Otamendi fue. Sí, Otamendi. Luke de Guion. Centro. Saca de cabeza. Paredes. Busca Enzo Fernández. Falta, falta. Dice que no el árbitro. No. Dice que sí. Al revés. Qué tiro libre va a tener el equipo de Países Bajos. Así es el fútbol. El remate a jugar por abajo. Cuidado. Empata en la última pelota de la noche. Empata el equipo de Van Gaal. Esperaban todos la pelota arriba. Y en el último segundo. Parecía nuestro. Van a quedar 30 minutos. A veces. Gaspo, señoras, señores. Sigo creciendo en Argentina. El destino está escrito. Escalón y le protesta. Toda Argentina protesta. 30 minutos. A jugar los últimos 30 minutos. A jugar, amigos. Paredes. Moverá. Luz de Guión. La falta. De Leandro Paredes. Este tiro libre. Luz de Guión falta. De Otamendi. Desde atrás. Lo van a molestar. No. Se salvó. Tiro libre para la selección. Se ha terminado la primera parte. De estos 15 de 30 finales. Comienzan los últimos 15 minutos. Para el ingreso Montiel. Para dominarlo a Messi. Falta contra Messi de Gaspo. Tiro libre. Busca para pegar el segundo palo. Messi que eleva el remate. Saque de beta. Pero hay una variante allí. Gaspo. Cuidado con esto. Gaspo que va. Gran corte de Pesela. No. Cobró falta. Y lo molestó a Pesela. Explícame qué pasó antes. Messi. Atrás. Viene para quién. Para Enzo de Zurda. Colocar. Enzo un desvío. Y la pelota que se va al car. Y la gente que lo grita. Red que se muera. Cerrado de Di María. Y casi olímpico. No. Pero la manda el car. Seguir sufriendo. Habrá definición por penales. Argentina y Países Bajos. Acaban de igualar en 121 minutos. Dos a dos. Como en la Copa América. Como en esa semifinal inolvidable frente a Colombia. En vos confiamos, Dibu. Argentina hizo un partido. Corta carrera de Van Dijk. Se va a adelantar el hombre del Liverpool. Van Dijk. El Dibu, el Dibu, el Dibu. El Dibu Martínez. El Dibu Martínez. Así de mirada de Messi. Que en los 120 marcó el segundo de penal. Cara a cara con Nopper. Así va Messi. ¡Gol! ¡Gol argentino Messi! Uno de los mejores. Vamos a bufarle un poquito a Bergui. Así va Bergui. ¡Ataja el Dibu Martínez! El Dibu dibuja. Dibuja. En la definición cara a cara. Así va Paredes. ¡Paredes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gristalo! ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! Sonia conmigo. ¡Carajo Sonia! ¡Vamos Dibu! ¡Gol! Descuenta ahora el número 20. ¡Gol! ¡Gol! Los dos penales marcó los dos. Montiel va. ¡Montiel va! ¡Gol! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va la ilusión argentina! ¡Y va la ilusión argentina de fútbol! ¡Qué cerca estamos! ¡Dibuamos! ¡En vos confiamos, Wiggor! ¡Gol! Señoras y señores. Comienza la cuenta regresiva, Wiggor. Descuenta. Así va Enzo. Si convierte a Argentina, se mete entre los cuatro mejores. ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos! ¡Así va Fernández! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡El horror! ¡Fernández! ¡Sí! Así va Luc de Gion. ¡Remató! ¡Gol! Renace el equipo holandés que estaba casi en el sótano. ¡Match point! ¡Estamos! ¡Vamos Lautaro! ¡No la dejes pasar! ¡Lautaro! ¡Gol! 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 ¡Argentino! Argentina semifinalista de la Copa del Mundo Gol argentino Lautaro Martínez Y bueno, lo ha demostrado Y ahí también otro cruce más que se da No sé qué le dijo Messi a Vangal Que está quietito, ahora se va Está todo picado Pero a qué habrá ido Messi ahí Hablar con el entrenador de Holanda Seguramente tenía él Como tuvo en contra de Arabia Esa preocupación Esa culpa Se está hablando con un neerlandés Los rivales hicieron de todo Esto pareció un clásico sudamericano Loco, loco, Dibu Sos loco, sos pato Sos boico Dio, Dio 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 Dio